¡Hey chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de LEGO Fortnite En esta ocasión os traigo la guía para poder estar obteniendo vuestra primera espada láser Y de hecho, cómo obtener las espadas láser dentro de ese modo Que ya las tenemos disponibles Tenemos la espada de color azul, la espada de color verde y la espada de color roja Os va a servir para atacar, para defenderlos y también para recolectar materia Y os las podéis quedar hasta siempre Así que chavales, como siempre antes de empezar con la guía os dejo rápidamente el código mío ROESCON2SYT por si hay alguien que quiere comprar alguna cosita a la tienda Y si el vídeo os ha servido de ayuda, dejar vuestros me gustas, suscribiros al canal y compartir el vídeo Chavales, muy importante, si queréis las espadas láser en el modo de supervivencia Tenéis que estar mejorando el puesto de avanzada rebelde hasta el nivel número 6 Para hacer esto tendréis que estar quitando lo que son escombros en ciertas zonas Tendréis que construir ciertos edificios para que personajes de Star Wars se vayan añadiendo a este pueblo Es muy fácil, tenéis que seguir básicamente la guía de las construcciones Vosotros no tenéis que hacer prácticamente nada, solamente tener los materiales Luego estar poniendo camitas, también fabricar distintos objetos como mesas de fabricación Todo esto hasta llegar al nivel 6, tenéis que estar muy pendientes de lo que es el puesto de avanzada Lo que es la plaza del ayuntamiento, yo le llamo a esto de aquí A este pilar que tenemos en el centro del pueblo Bueno, pues esto lo tenéis que estar subiendo hasta el nivel 6 Y cuando hayáis subido al nivel 6, amigos, tendréis que hacer lo siguiente Y es que con este nivel ya obtenido, lo que hemos hecho es construir un edificio para cierta personaje Que es esta de aquí, se llama Mirna Y ya veréis que cuando tengáis el nivel 6 ya obtenido Este personaje se va a reunir por aquí en el poblado Tendréis que hablar con ella, darle aquí a Tengo ganas de Chachara Bueno, hablar, darle a continuar, a continuar, a continuar Hasta que ella se nos una a nuestro poblado Una vez hayamos hecho eso, tendremos que ir a hablar con la jefa del puesto rebelde Con la capitana, que es esta que tengo justamente en la parte izquierda Vale, ahora voy a hablar con ella Y ya con solamente eso, amigos, ya nos daría nuestra primera espada láser No tenéis que hacer nada más que estar subiendo al nivel número 6 Hablar con Mirna y luego hablar con la capitana Bravara Ella nos va a mandar a hacer cierta misión que necesitamos Básicamente para completar esa misión Porque si no, se nos va a hacer muy difícil esta espada O al menos nos la va a dar para que nos ayude Y en esta ocasión también, aparte de la espada Nos ha dado un código de acceso para entrar en los búnkeres imperiales Que es ahí también donde vamos a poder estar encontrando más espadas Y si no, tenéis o una espada láser o el código de acceso No podréis entrar Así que amigos, vamos a agarrar la espada Yo en esta ocasión ya tenía la espada Pero bueno, como veis, me la acaba de dejar aquí Me acaba de dar la de color rojo Y ahora con nuestros prismáticos Estos, los binaculares Vamos a detectar pues estas bases imperiales Que tenemos en estas cuevas Y lo que tenemos que hacer básicamente Pues es entrar Ya con el código de acceso obtenido No nos va a pedir ningún código Simplemente nos vamos a acercar Y se nos va a poner la luz de color verde Así que vamos a entrar Chavales, os recomiendo que vengáis preparados Vale, o con... Bueno, obviamente hay que estar bien equipados Pero os recomiendo que vengáis con vuestros amigos Porque en el interior de estas bases imperiales, amigos La verdad es que están bastante difíciles Hay bastante recorrido Tendréis que adentraros muchísimo Siguiendo las luces de color verde Ya veréis que de vez en cuando os vais a encontrar Pues estos campamentos, ¿no? Que hay bastantes soldaditos La verdad es que la espada láser nos ayuda muchísimo Porque hay algunos soldados No que los... Algunos soldados que los derrotamos bastante fácil Pero hay otros como estos Conforme nos vamos adentrando Que son un poco más complicados Mucha comida Con medallones Con tótems Y también con buenas armitas Y como os digo Con la ayuda de vuestros compañeros ¿Vale? En el interior En lo más profundo, chavales De estas cuevas Nos vamos a encontrar Con una pared ¿Vale? De color rojo Como una especie de escudo Y... En esa... En ese momento Donde nos encontremos Con ese escudo de color rojo Tendremos que eliminar A la base por completo ¿Vale? Porque si no No nos va a dejar Pues lo que es Pasar Ya que seguirá apareciendo Este escudo Cuando los derrotéis a todos Ya se os va a poner de color verde Va a desaparecer Y en el interior Chavales Tenemos esta cámara secreta Vamos a llamarle así Donde tenemos estos cofres Tan chetados Que al abrirlos Pues nos darían Más espadas Láser Porque solamente nos dan Una por cada cofre De estos Pero tenemos más Bases de estas imperiales Así que así Se consiguen Las espadas láser En el modo De Lego Fortnite Y estas Las podéis quedar Hasta Hasta toda la vida Así que Nada amigos Eso es todo Espero que os haya podido ayudar En algo Si ha sido así Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Que es gratis Compartir el video Nos vemos en el siguiente Un saludito Por que nos acompañe Un saludo